Aplastado por un tractor, murió un hombre en una bodega del Parque Industrial de Valledupar, en la vía que esta capital comunica al municipio de La Paz. El accidente se registró cuando Edis Alfredo Lengua Pedroso, de 40 años, se encontraba haciendo mantenimiento debajo de la maquinaria, cayéndole esta enzima. La víctima fue trasladada a la clínica pediátrica Simón Bolívar con traumas cerrados en tórax y cabeza, a donde llegó sin signos vitales. Edis Alfredo Pedroso era administrador del predio en el lugar donde se registró el siniestro. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la tragedia ocurrió en una bodega de una empresa de plantas de abono orgánico. La inspección del cadáver la realizaron unidades de criminalística, mientras se avanza en la investigación para esclarecer este hecho.